¡Suscríbete al canal! ...que se manifiesta en las tendencias de alienación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias. Las noticias del mañana. ...gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente. Conectados BA. Festival de Reggae. Bienal Arte Joven. Estrellas en Calle Corrientes. Expo Colectividades. Música en el Rosedal. Minicentro. Feria de Mataderos. Reserva Ecológica. Y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gob.ar barra disfrutemos de A. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Huachiquetere. Vení a Jujuy. En perfecta armonía de costumbres ancestrales. Patrimonio cultural. Historia viva. Con paisajes de singular belleza. Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional. Completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas. Sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles. Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo. Y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer. Que te dejan roto y vacío. Como la adicción. Que no te deja elegir. Y al final, tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462. Y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincias Seguros. Y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llama hoy mismo al 0800-10-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincias Seguros S.A. Consulta por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en ProvinciasSeguros.com.ar. Carlos Peregrini, 71, Cava, Cuy, 30, 52, 75, 08, 16, 05. Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.com.ar, 0800-666-8400, inscripción 499. Qué bien la hiciste, doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado, matrimonio como viene. Más enamorados que nunca. Nah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí, ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeito o alación crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar. Quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia. Pero sé que si somos más, no me dejaré engañar. Son mis huellas las que ayudan a cambiar. Si tu suspiro es el aliento de mi perdida. Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición. Ahora comprenderé que soy parte del que piensa. Y así evitar que la ignorancia se divierta. Por eso no te dejes engañar por la influencia. Que no te venzan el agobio y la tristeza. No en vano, la unión hace la fuerza. No son impuestas, reglas y competencia. El abuso es la presencia de la corrupción. Rebelde que la sentiente, luchador, el que analiza. El marginado sin remedio las evita. Que no te venzan el agobio y la tristeza. No en vano, la unión hace la fuerza. Rebelde que la sentiente, luchador. Looks cool as a cucumber. He feels dangerous like dynamite. And I see him on the corner and he's flexing for the fight. Just because I don't look for that Don't call me no yellow head You don't know who I am I could be the one so quieted Me a not a danger man Just to see who is brave Put his life on your life You wanna break someone's peace And I don't be mine And the way they see what I want Like you're indestructible Don't you know I've seen right down All of the men expand the world La 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 It's a danger man, yeah yeah La 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 It's a danger man Busting and fighting and you cannot stop It's a danger man, yeah yeah How will you feel when I reach the floor? Danger man One day with your bone and your knife You might take someone's life And know you saying sorry Sorry want to bring back So you're laughing, laughing I want to see what I've seen right down I want to see what I've seen right down I want to see what I've seen right down I want to see what I've seen right down I want to see what I've seen right down I want to see what I've seen right down I want to see what I've seen right down I want to see what I've seen right down I want to see what I've seen right down I want to see what I've seen right down I want to see what I've seen right down How we feel when we reach the floor Danger man, danger man Danger man, danger man Danger man, oh Sé que andas diciendo por ahí que soy un danger man Un hombre peligroso para ti, pero no es así, no, 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 no Sé que andas diciendo por ahí que soy un danger man Un hombre peligroso para ti, pero no es así, no, 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 no I want to see the alive, I want to see the alive I want to see the alive, I want to see No, 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 no No soy un danger man Un hombre peligroso para ti, pero no es así, no, 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 no Danger man Danger man Danger man Danger man Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios Que dominaba en la guayana francesa y brasileña Ah Dícese de un individuo de una nación de indios Dícese de un individuo de una nación de indios Dícese de un individuo de una nación de indios Oh no Not me We never lost control The face To face Of the man who sold the world I laughed and shook his hand I made my way back home I searched for former land For years and years I roamed I gazed, I gazed, I gazed, I stared The face With the man who sold the world Who knows Not me We never lost control You're face To face Of the man who sold the world The man who sold the world Through the world Do not Umm And could do it Fruit of the world I ate To with the color Holly Do опять ¡Gracias! Tiene algo que esconder ¿Ves lo que quiere un payaso? Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oigues de relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oigues de relajo Y no es mi orgullo, panita Lo que ella odia de mí Y hacerme con ella rehusir Tal para cual ella solía decir Pensar que yo fuese su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oigues de relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oigues de relajo Y no es mi orgullo, panita Ella no me quiere a su lado Tiene algo que esconder ¿Ves lo que quiere un payaso? Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oigues de relajo 22 minutos han pasado desde las 8 de la mañana Seguimos aquí en Tendencias Bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros En todas las vías de comunicación tradicionales Como es el teléfono de la radio Pero yo les recomiendo que sigan Haciendo lo que hace la mayoría de los oyentes Utilizar Facebook Que es el Por lo menos a mí me resulta mucho más Más práctico El hecho de revisar los mensajes Que ustedes nos mandan allí a Facebook A esta red social Que ya tiene los primeros mensajes Sobre la consigna Que vamos buscando la noticia más freak De la semana Entonces preguntamos Todos los días tenemos una pregunta distinta Esta la vamos a repetir durante varios ¿Cuál es para usted la noticia más freak de la semana? Y la elegida va a ser profundizada obviamente El día viernes Con los quizás comentarios Frutos de una fuerte investigación periodístico Poco profesional De nuestro oyente que escucha Don Ricardo Que bueno Esperemos que se sume a esta iniciativa Bueno Para Mario Bento La noticia más freak Es Cristina Del vamos por todo Un voto por favor Que si pierdo hoy presa Ángela nos pide Que cambiemos de propuesta Para variar un poco del resto Aunque sea solo por hoy Bueno Está bien No le vamos a hacer caso Como sabemos Dibala No puede jugar con Messi Esa es la noticia más freak De la semana Según Rafael Sajur El reportaje de Repeto con Pasamontañas Dice Javier Nicolás Rebotaro Juan Carlos dice Que la noticia más freak De la semana Se trata de una noticia Que salió en BBC Que ya les comento Que ya les comento De que se trata La larga batalla legal Por el selfie Del mono Termina con una victoria Para el ser humano PETA sostuvo Que esta foto Es de una hembra Llamada Naruto Pero Slater Afirmó Que se trataba De un macaco Macho Diferente Un fotógrafo británico Ganó una batalla legal De dos años Contra PETA Un grupo internacional Que defiende Los derechos De los animales Por un selfie Tomado por un mono Según el caso Una macaca De la selva De Indonesia Conocida como Naruto Reconoció La cámara De David Slater Y se tomó Una foto En 2011 Los jueces En Estados Unidos Dijeron que La protección De los derechos De autor No podían ser Aplicados A un simio Pero PETA Argulló Que el animal Debía beneficiarse Ay que al pedo ¿No? Que estamos Analy Anatilde Candia Dice que El discurso De Porota Definiéndose a Cristina Fernández de Kirchner Es la noticia De más freak De la semana ¿Qué otros? A ver Se me fue Acá está El discurso De La Porta Damián Martínez Lightu Nos dice que La noticia De más freak De la semana Para él Es una que sale En Infobae.com Y está referida También a los animales La noticia Dice que Un perro Bull Terrier Consumió crack Y mató A su dueño Durante la filmación De un documental De la BBC El británico Mario Periboitos Adicto a la cocaína Murió tras sufrir Un ataque epiléptico Que confundió A su mascota Un experto En toxicología Veterinaria Encontró cocaína Y morfina En la orina Del animal Un perro Bull Terrier Que accidentalmente Habría ingerido Una dosis de crack Atacó y mató A su dueño Cuando este filmaba Un documental Sobre drogadicciones En el norte De londres Mario Mario Periboitos Experto en computación Murió en el hospital Porco Después de ser Mordido Por su animal Llamado Mayor Si uno ve La foto De mayor No duda Que Tranquilamente Lo puede Matar Ángela Roberto Nos dice Alfonso No Ricardo Ricardo Dije No El oyente Es Roberto Roberto Con muchas R's En el medio Tienes razón Ana Simeone Lezica Dice que la conferencia De De Vido Con tres primos De él Federico Pollack Dice que Dibala Haciendo declaraciones Idiotas ¿Quién es Dibala? Pregunta Ángela Roncos Bueno, en fin ¿Qué más? Hay más Hay más para este boletín Sí, la gente Sigue respondiendo ¿Cuál es la Noticia más Freak De la semana? A ver, acá se ponen A hablar entre ellos Esto es lo que tiene Facebook Uno pregunta una cosa Y después se pone a hablar La gente Y se forman parejas Y tienen hijitos Alfonso de la Luisa Dice No sé No sé No sé si es una noticia Pero repito Haciendo el reportaje Encapuchado al Mapuche Es muy Freak Y bueno Y después dice Ángela Ronco Que tiene ganas De responder Todo lo que sale Publicado acá Dice No hizo el reportaje Encapuchado Se lo puso al terminar Hay un intento De reunir firmas Para que Florencia Rashi Se separe En serio A través de Change ¿Querés algo más grotesco? Digno de la noticia Rebelde Pero de locos Bueno Estas son algunas De las respuestas Que estamos encontrando En nuestro Facebook Sobre la propuesta Que hicimos nosotros Que es buscando La noticia más free De la semana Convocamos a nuestros oyentes A que nos escriban A que nos dejen Sus mensajes Para ver Cuál es Y en función de eso Vamos a profundizar Con nuestro Roberto El oyente que escucha El viernes Para ver Qué más nos tiene Para decir Porque siempre Porque siempre aporta Notas de color Algunas denuncias También muy importantes Que han llevado A varios criminales A pagar Altas Sumas De dinero Y también Por qué no Años de su vida Tras las rejas Bueno Dos o tres noticias Hubo algo interesante Una mega Remate El Banco Ciudad En Mendoza Que se remataban Productos Tecnológicos Cinco cuadras De cola Hubo Para este remate Porque era Una Una subasta Que hacía El Banco Ciudad Estuvo a cargo Por lo menos Esta mega subasta Del Banco Ciudad Y había en exposición 800 lotes Que estaban Metidos en containers En la aduana Y por ejemplo Un iPhone Que anda en los 15, 20 mil pesos O más 25 mil Estaba rematando Partía de una base Al menos de 5 mil mangos Arrancaban algunos precios De los menos modernos De los iPhone En 800 Por ejemplo O sea que más que interesante Hay que ver A cuánto llegaban Y algunos de los productos Obviamente Por esto del paso Del tiempo De la tecnología Iban quedando ya En desuso Y no servían para nada Pero bueno La cosa es que hubo Como cinco cuadras De gente Dispuesta a pagar Lo que sea Por lo menos En materia De sus tiempos En En el En este remate La foto De Del ADN De Maldonado En realidad No la foto del ADN Sino la foto De los Policías Que participaron De este operativo Está en Cuatro De los Cinco De las cinco portadas De los derechos Más principales Por ejemplo Caralín La Nación Y Página No muestran A los gendarmes Peloso y Ruiz Díaz Al salir De tribunales Con ropa De la policía Salieron disfrazados De policía Para evitar Las pedradas Estamos hablando De los gendarmes Que fueron a declarar Ayer Al juzgado federal De Esquel Que salieron con gorras Y camperas De la policía federal Para evitar ser reconocidos Por un grupo De manifestantes Que generaron incidentes Y atacaron El auto Del juez Un gendarme Admitió Que hizo un disparo Mientras perseguía A los mapuches Este es el tema Del día La investigación De la desaparición Del caso Maldonado Que sigue preocupando Y sigue siendo noticias No hallaron nada En los vehículos De gendarmería En cuanto a las pruebas De ADN Y este tiro Que reconoció Haber hecho el gendarme Fue con una bala de goma El dato figura En el informe De la investigación interna Que el gobierno Le entregó Al juez De Esquel Dijo que apuntó Al piso Hasta ahora Se sabía Que hubo disparos En la ruta Pero no durante La persecución Hacia el río Chubut Se suma Al relato De otro gendarme Que admitió Haber tirado Una piedra A un manifestante Así crece La hipótesis De que Maldonado Pudo haber sido herido Por un efectivo Que luego Ocultó El hecho Los científicos Científicos Es que fueron negativas Las pruebas genéticas En los vehículos De gendarmería Y dos efectivos Declararon Que un compañero Contó Que había herido A un joven En el río Chubut En un rato Seguimos analizando Las noticias del día Aquí en Tendencias En un rato también Hugo Grimaldi En el aire de Comedios Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Que eso me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Jornada a campo del IPCBA En Embajador Martini La Pampa Productividad Asociativismo Y Exportación 28 de septiembre Establecimiento Los Dos Pinos Calle paralela A las vías Del ferrocarril argentino 1800 metros Al oeste De Embajador Martini Forrajes conservados Manejo del agua Control de parásitos Picado de maíz Y autoconsumo Mercado de carnes Entrada gratuita Grupos limitados Participa el INTA Infórmese a inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando Al 011-5353-5090 Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Estamos escuchando Tendencias Con la conducción De Pablo Galeano Quizá quieran Doblegarme Doblegarme Haciendo fuerza Quizás te quieran Atrapar de nuevo Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar Son mis huellas Las que ayudan A cambiar Si tu suspiro es el aliento De mi perdida 35 minutos han pasado Desde las 8 de la mañana Y el Instituto Nacional Yrigoyeniano Nos acerca información Porque está invitando Y convocando A la próxima reunión Pública De su ciclo Camino al Centenario De la Reforma Universitaria En esta oportunidad Se abordará El tema A 100 años De la Reforma Universitaria La enseñanza superior En la Argentina Bases históricas Y principios permanentes A cargo de los disertantes El doctor Eduardo Martínez Y licenciado Alfredo Ferrari Bueno Vamos a ver si Algún día de estos También los invitamos A aquel programa Para que nos comenten Un poco esto Pero pueden acercarse Los interesados A Hipólito Yrigoyen 2038 Hipólito Yrigoyen 2038 Este jueves 28 A las 6 de la tarde Para escuchar Esta disertación Sobre la Reforma Universitaria Estamos en camino Al Centenario Se va a abordar El tema A 100 años De la Reforma Universitaria La enseñanza superior En la Argentina Bases históricas Y principios permanentes Recordamos A cargo de los disertantes Doctor Eduardo Martínez Y licenciado Alberto Ferrari Nos informa Nuestro amigo Diego Barovero Del Instituto Nacional Yrigoyeniano Que organiza Estas jornadas Bueno Felicitaciones Por la iniciativa Y un tema A tener siempre en cuenta Nuestra universidad La verdad Que tiene Cosas muy buenas Sobre todo Estamos hablando De la Universidad De Buenos Aires Que la destaca Entre las universidades Del mundo Realmente Tiene un nivel Académico Reconocido No solo Por quienes Pertenecemos A la UBA Como alumnos Como profesores O como Quienes han pasado Por esa casa De estudios Sino Sino También A nivel Internacional Por catedráticos Y académicos Y en un momento Donde la educación Pública Está tan puesta En la mira Porque realmente Se ha desatendido Y mucho Tener la educación Que tenemos En la universidad Es realmente Para reconocer Y para también Prestarle mucha Atención Mucha atención En materia de presupuesto Y mucha atención También porque Que es la universidad Y su gratuidad Y la libertad Para entrar Que a veces También está puesta En debate Hace que De alguna manera Sin querer Se recurra A ella Para lograr Lo que no se logra En otros niveles Que son La primaria Y la secundaria Que es justamente Que tengan La posibilidad De acceder A la educación Que es en definitiva Lo que puede liberar De alguna manera De la opresión A los pueblos Puede mejorar La calidad de vida Tener más educación Digo Si bien Están cambiando Las formas También hasta Del mercado laboral Y todo Hoy tener un título No garantiza nada Justamente al revés La capacitación permanente Es lo que Hace que Uno pueda llegar A mantener Cierto nivel de éxito En la Continuidad De sus carreras Laborales O profesionales Pero Aquí es donde La universidad Y la adaptación También que pueda hacer La universidad A las nuevas realidades Hace que Que bueno Que de alguna manera Condene al éxito O al fracaso A las futuras generaciones Así que prestar atención A lo que pasa En la universidad En la educación Es vital Es vital por lo menos Para los que se preocupan En serio Y con buena leche De lo que Es el futuro del país La Nación Dice en su portada Aparte de referirse Al tema mal donado Que comentábamos recién Se mete en temas económicos Que tiene que ver Con la inflación Cede la inflación Dice pero A un ritmo lento Subió a 1.4% En agosto Y acumula 15.4% El Banco Central Mantuvo la tasa La inflación Así se desacelera En la Argentina Pero todavía A un ritmo más lento Que el esperado El INDEC informó ayer Que el índice De precios De agosto Marcó un aumento Del 1.4% Y acumuló En los primeros 8 meses del año Un incremento Del 15% Ingenierías Ellas avanzan En un mundo de hombres Ingenieras No ingenierías Yo me quedé Con las facultades Así que se vienen Las ingenieras Mirá vos María Julia Alzogaray Contenta seguramente La nota de la Nación Hace mención A algunos casos Por ejemplo El de Ayelena Angulo Mirá vos ¿No? Qué apellido Para ser ingeniero Porque más de un Este Más de un grado Seguramente ha tenido En esta definición Del apellido Angulo Que no es Angulo Es Ayelén Es ingeniera química En la Universidad Tecnológica Nacional En la UTN Ella es parte De una población Dice el diario La Nación Que a pesar De ser minoritaria En el mundo académico En el EURL Donde predominan Los hombres Lentamente Va ganando terreno Se estima Que ellas Representan El 20% De la matrícula Universitaria Regresa La tensión Política Dice don Joaquín Borales Solá En su nota También De la portada Del diario La Nación Pudo haber sido Inconducta Pero está lejos De una desaparición Forzada Aseguró Patricia Bullrich La Ministra De Seguridad Al referirse A la confirmación De que un gendarme Hirió a una persona En los hechos Vinculados Con Santiago Maldonado Bueno ¿Qué pasó con Maldonado? Me interesa hablar De Patricia Bullrich Dos segundos No para dedicarle Pobre Sin ningún tipo De encono Este comentario Pero Digamos Dos o tres cuestiones Nada más Brevemente Patricia Bullrich Sería Dos puntos Lejana Lejana Al pro Y tan cerca A la A los problemas Podríamos ponerle Título Haciendo un juego Con México Tan lejos de Dios Y tan cerca De los Estados Unidos Juguemos con Patricia Bullrich Lejana Al pro Pero cerca De los problemas ¿Por qué? Porque ¿Qué se dice Del pro en general? Del pro se dice Que son bastante Inexpertos En materia política Son bastante naif Digo Los que Le hacen una crítica suave Otros dicen Otras cosas peores Pero bueno Hay una de las críticas Que se hace al pro Que no tienen Cintura política Que no tienen muñeca Que no tienen experiencia De gestión Que saben gestionar A veces Lo privado Pero no tan Así lo público Y que bueno Que hacen agua En el gobierno Tienen estas Idas y vueltas Este darse contra la pared Y dar tres pasos Para atrás En función Justamente de esto ¿No? De que le falta Capacidad Política O historial Si alguien tiene historial No digo capacidad Son dos cosas distintas Si alguien tiene historial En la historia Política argentina Es la señora Patricia Bullrich Historial No hace falta Que no mencione Pero podemos decir Algunos tips Pasó por varios gobiernos En su juventud Fue montonera Peronista Siempre Así reconocida Pero Ha pasado por varios gobiernos En varias áreas Y siempre enfrentadas Con cuestiones Bastante fuertes Experiencia Política tiene ¿No? Ha tenido que lidiar Por ejemplo Contra Moyano Cuando fue ministro de trabajo Durante la alianza Y se lo llevó puesto Se lo llevó puesto Bien por Patricia Bullrich En ese caso O sea Patricia Bullrich No se puede decir Que tenga inexperiencia O sea Que sea inexperta No se puede decir Que es una persona Que entra recién A la política Porque entró Desde que tiene Uso de razón No se puede decir Que no ha sido Una mujer Que se ha encontrado Con problemas A lo largo de su carrera Caso Moyano Este Digamos Nunca estuvo En lugares cómodos Por eso mismo Se la convoca Porque es una mujer Que teóricamente La convoca Inteligentemente El gobierno A buscar un perfil Que se adapte A esto Que no se sabe muy bien Que es Que es Cambiemos El PRO Este Y como ella tampoco sabe Debe saber muy bien Para donde patea O patea Siempre tiene un arco Adelante Este Bueno Mucho conflicto ideológico Tampoco le generaría Estar con los muchachos Del PRO En función de esto Podemos decir eso Y cuando a Patricia Bullrich Uno la Escuchó decir O la escuchó actuar Más en defensa De gendarmería Que por esclarecer El caso Maldonado Uno se pregunta Debido a qué es esto Debido a inexperiencia No Por lo que acabamos de decir Debido a que No sabía Muy bien Con lo que se iba a enfrentar Y no Porque esto habla De la inexperiencia Más o menos Uno con la experiencia Se puede formular Algún tipo De escenario Debido quizás Al saludo uno Saludo dos Como nos decía Algún amigo Que le hicieron Todos los funcionarios A las ideas De Marcos Peñas Macri Este otro Ecuatoriano Que Decían que El caso Maldonado Había que dejarlo de lado Los primeros días Porque no iba a pasar nada Y que los brotes verdes De la economía Que realmente Se estaban dando En varios sectores Iban a tapar De alguna manera Ese pasto Maldonado Bueno No fue así La insensibilidad social O la incapacidad De ver Algo más Que un Excel O que unas encuestas Truchas De telemarketer Hace que Le pase por encima El tema Maldonado Al gobierno Y no sepa Muy bien Que hacer Entonces Habrá hecho Caso Patricia Bullrich Desoyendo su instinto Y escuchando Las recomendaciones Del ecuatoriano De Macri O de Peña Bueno Son las grandes preguntas Y la otra pregunta Es si hay algún Nivel de Perversidad Si se quiere Que es lo que yo No quiero creer En esas declaraciones De Patricia Bullrich Que sabiendo Todo lo que Estaba pasando Supuestamente Igual salió A bancar A gendarmería Yo esto Es lo último Que creo Quiero creer Que se trata De un obedecimiento A ciegas Una obediencia A ciegas De lo que Le dijo Macri Peña Y el ecuatoriano Porque Creo que Incapacidad Para Ver lo que Se venía Justamente A Patricia Bullrich No le faltaba Bueno Clarín Dice en su tapa Apenas dos De cada diez jóvenes De 25 A 34 Años Son graduados Universitarios Me está gustando Como Tanto en la tapa De La Nación Como en Clarín Miren Estaba mirando También La tapa Del diario La Razón Ese diario Que dan Gratuitamente En los Subtes Por ejemplo O en la calle Y la tapa Del diario La Razón Por ahí uno A veces no le da Mucha bolilla Es un diario Que tiene Un diario Muy urbano Porque las primeras Tres o cuatro Noticias O páginas Son de la Referidas a la Ciudad de Buenos Aires Hablan de desvíos De cortes De cosas que no Importan demasiado Pero Fíjense Hoy en la tapa Y la muestro aquí A la cámara Dice que sigue El conflicto Por las tomas En las escuelas Y es lo que venimos Hablando nosotros Que tiene que ver Con la solidaridad De algunos colegios Que si bien No dependen De la ciudad De Buenos Aires Sino que dependen De la universidad De Buenos Aires Es decir que no son Que no son afectados Prematuro Y no va a presentar O sea Legisladores Locales Locales Concejales Que nosotros elegimos Participativa En muchos aspectos Y le sirve A la democracia Y todo Para no alejarse De la gente Justamente Que la gente Participe Pero en la realidad Primero es que Como sociedad No somos muy exigentes Segundo que votamos Bastante mal En todo caso Si estamos todo el día Protestando Y tercero Es que hay que dejar Que el gobierno Haga lo que le parezca Al gobierno Y después Si no le gusta a uno En todo caso No lo votemos ¿Sí? Hay que protestar Sí, hay que protestar Obviamente Hay que reclamar La clase política Continuamente Y todo Pero no pretendamos Ser partícipes De todas las decisiones Como ciudadanos Porque para eso Están los representantes Y si no votemos Representantes Que nos representen bien Bueno, ganó el macrismo ¿Qué esperaban? ¿Que hiciera el socialismo? No Bueno, no está haciendo socialismo Y está planteando A nivel ciudad Una educación Que tiene que ver con esto Con el gobierno Que tenemos en la ciudad Y con el gobierno Que tenemos en la nación ¿Te gusta? Bien ¿No te gusta? No lo votes Fenómeno Ahora bien Dado esto Por eso no quiero discutir La reforma En la educación Si es modernización O si es mano barata Para McDonald's De chicos que están En el secundario No quiero todavía discutir esto Porque no se conoce Después lo discutimos Todo lo que quieran Pero lo que sí es discutible Es que no esté toda La información disponible Sobre todo para los chicos Que empiezan en 2018 En secundario ¿Por qué? Porque ya comienzan Los periodos de inscripciones Y vos estás inscribiendo A tu hijo En un colegio Que no sabes Qué es lo que te va a dar El año que viene Como programa A ver si me explico Yo estoy inscribiendo A mi hijo En un colegio Que todavía no sabe El mismo colegio Cómo va a funcionar El año que viene Con qué parámetros Yo inscribo A mi hijo En ese colegio Que venía con una educación Y que me dice El año que viene Va a tener otro tipo De educación Pero todavía no sé cuál es Y voy a la página web Oficial Del gobierno de la ciudad Y no me sale El nuevo programa Me sigue saliendo El viejo El viejo organigrama De clases ¿Con qué criterio Se anota A los chicos esos? Bueno, varias escuelas De la ciudad de Buenos Aires Al menos Las mejores aparte Lo cual es llamativo Van a ser pilotos De prueba De esta nueva escuela Moderna Que no sé yo Cómo le dicen La escuela del futuro No importa el título Casualmente van a ser Las mejores Esto también es otro dato A tener en cuenta Al ser las mejores escuelas Las que son piloto De prueba Obviamente Se garantizan Un buen resultado Dentro de un par de años Cuando digan A ver cómo andan los chicos Y los chicos Van a andar bien Porque son de las mejores escuelas Ya andaban bien antes Van a andar bien después Por más malo que sea el programa Entonces es medio tramposo Eso también Otra cosa tramposa Como botón de muestra Dentro de la trampa Es que por ejemplo Una de las cosas Que se pretende Con el nuevo sistema educativo Es terminar con la deserción escolar Para eso no va a haber Repitentes O en una serie De situaciones Que cambian Bárbaro ¿Dónde medimos eso? Y mirámoslo en las escuelas Piloto ¿Para qué son pilotos? Para medir eso Bárbaro ¿Cuál es la deserción hoy Con el viejo sistema En las escuelas Que van a ser pilotos El año que viene? ¿Vamos a las estadísticas? Cero La mayoría Cero de deserción ¿Qué resultado vas a tener Dentro de dos o tres años Cuando estas escuelas Sean pilotos Con respecto a la deserción? Y seguramente cero Si venían con cero antes No va a ser mérito Del cambio De sistema En todo caso Preocupate si te da Cero coma cero uno Porque Creció la deserción Con el viejo Con el nuevo sistema Ya venían bien Cambian y van a testear Si anda bien El sistema nuevo No Me parece que no está sirviendo Y después La falta de información Que angustia A toda la comunidad educativa Porque no solamente A los padres Porque los que decimos recién Sino a los profesores Que se tienen que capacitar Porque es totalmente distinta A la educación Que se va a dar Y a los directivos De los colegios Que no tienen información Alguna Para decir Cuál va a ser la escuela Que van a dirigir El año que viene Así que bastante desprolijo Por lo menos Para ser Suaves La decisión Y lo que está pasando En el colegio Cuando vean Los colegios tomados Entonces Carlos Peregrini En el Buenos Aires Lenguas vivas Que se yo Un montón de colegios Más Entiendan que es por esto Básicamente Por esta desprolijidad Que se va a dar El año que viene No están discutiendo Temas de salario docente No están discutiendo Ni siquiera Los contenidos De esta reforma Están discutiendo Esto que es una barbaridad Una falta de organización Y una incapacidad De la administración En este caso De la ciudad de Buenos Aires A la hora de manejar La gestión De la educación pública Esto en un marco Preocupante De cómo está la educación Porque nos salgamos Del contexto De que la educación Es un desastre Los maestros Están muy mal preparados Y han perdido A parte de autoridad Frente a los cursos Es decir que estamos En una situación Bastante compleja Ámbito financiero Se mete en las noticias Económicas Y dice que el Banco Central No tocó la tasa Y apuesta a la inflación De 2018 Mantuvo de la de referencia En el 26.25% anual En el mercado secundario Ya llegó a operarse El 30% El dólar Perdió plata Si usted tiene Abajo del colchón Dólares Habrá notado Que su cama Está más dura Porque hay menos colchón 0.5% Se perdió El dólar Que cerró En 17.40% Igual está Por las nubes Verdad Los inversores Parecen preferir Venderle back Que hacerse De pesos Y no dólares Así todo El billete Sigue muy ofertado Y sin presión De la demanda Mantuvo la tónica Bajista Ayer Tanto en el mercado Mayorista Como en el minorista Que cerraron En 17.10% 17.40% Respectivamente Con este nivel De tasas de interés Inflación en baja Y despejado Del horizonte Político de octubre El carry trade Apuesta a las inversiones En pesos Continúa a todo vapor Desde como comenzó La racha Perdón Bajista El billete Acumula una caída De 20 centavos Por su parte El dólar blue Acompañó la tendencia Con una baja De 6 centavos Al cerrar En 17.88% Peso Bueno Yo les voy a dar Una clave Para saber Si va a subir O bajar el dólar Muy fácil Usted me manda Un whatsapp Un mensaje de texto Se comunica conmigo Por facebook Y me dice Vos Estás ahorrando Algún dólar Este mes Y seguramente Va a marcar La tendencia Alcista o bajista Porque el mes pasado Me guardé unos dólares 100 Una cosa así No muchos Pero es Es la clave Como para que El dólar Baje Baje Soy la clave Para que el dólar Baje Acepto Obviamente Todo tipo De sponsoreos En una página web Que se va a llamar La tendencia Del dólar Entonces El día que yo Tenga alguna capacidad De ahorro Y se me ocurra Comprar 100 dólares Este seguro Usted Que ese mes Va a bajar Fíjense Lo que pasó Desde que tengo Mis 100 dólares Acumuló Una caída De 20 centavos O sea Yo compré 100 dólares Y ahora Mis 100 dólares Valen 99,80 La receta ¿Cuál es? La receta Es seguir Mis operaciones Financieras Receta Hablando de receta Le conté recién Al presidente Macri Una anécdota De mi paso Por el servicio militar Así arrancó ayer Benjamín Netanyahu Ante empresarios Un sargento Nos ordenó cargar Al soldado Que teníamos al lado Y correr Yo pude dar Solo un par de pasos El otro soldado No pudo levantar A su compañero Más gordo Y cayó El del final De la fila Era musculoso Cargó un flaquito Y pudo ganar La carrera Le expliqué a Macri El tipo de abajo Es el sector privado El de arriba Es el estado Si el de arriba Es gordo Nada funciona Le recomendé Hacer como nosotros En 2002 Bajar el gasto público Recortar impuestos Y frenar Todo tipo De barreras De comercio El libre comercio Salvó la economía De Israel Es la receta Que le dio Benjamin Netanyahu A Macri Ayer Me pasó algo raro Ayer estuve grabando Para la radio Un micro Que hablaba sobre Este tema de la educación Y duraba 5 minutos Me pareció largo Igualmente Lo pusimos al aire Se puede ver Y al final Hice un chiste Que tenía que ver Con Netanyahu Que nada que ver Con lo que venía hablando Y comenté Un chiste Que en realidad Me acercó Nuestro amigo Tinta Cruel Que dice exactamente así Voy a irme al Whatsapp Donde Tinta Cruel Me escribió Este chiste Que voy a comentar ahora Es un chiste Muy elaborado Que decía algo así Como Lo siguiente Acá está Acá está Vino Netanyahu ¿Cuándo viene Netanyahu? A mí me parece un chiste De elevado sentido del humor Este Es muy gracioso Sin embargo Lo metí al final De la grabación Más allá de la gracia O no que le haya causado A quienes visualizaron Este video Me di cuenta Que nadie llega Hasta el final De estos videos Porque no tuve Un solo comentario Sobre esto Sin comentario Sobre lo que decía El título Ah, muy buena la columna Muy buena Nadie la escuchó Nadie la leyó Chantas Manga de chantas Con cautela Y modernización Privados tomarían personal Según una encuesta Creció a 8% La voluntad de empresas De contratar empleados El sector con mayor nivel De recuperación Fue la construcción Y la minería Seguido de finanzas Seguros e inmobiliarias Las compañías grandes Son más optimistas Servicios públicos Son las menos demandantes Roberto Lavagna Recibió ayer el título De honoris causa En la Universidad Nacional De San Martín El ex ministro Que habló sobre La crisis estructural De la economía Demostró flexibilidad En cuanto al nivel De convocatoria En el auditorio Prodieron su mensaje El ex casiller Y su jefe político Sergio Massa Ambos compiten Por la senaduría En la provincia De Buenos Aires Estas son algunas De las noticias De ámbito financiero El día de hoy Y el cronista Habla también De las subas De las tasas De corto plazo Y el dólar En retroceso También su título Principal Es que la corte Limita los montos De indemnizaciones Que otorga El régimen De riesgos De trabajo Industriales Que piden Que se frene La avalancha De juicios Y apuntan A los legisladores Bonaerenses Analizan Analizan En cambio En el régimen De licencias Parentales El gobierno Acelera obras Por otros 500 Misiones De dólares Para combatir Las inundaciones Estamos hablando De un tema Que llegó Un poquito tarde A la portada De los diarios Y al contenido De la información Porque como que Todas las noticias Se las llevó El huracán Catrín Irma Y Catrín Irma Aquí viendo El mapa En Buenos Aires En Buenos Aires También No tan graves Y no tan grandes Como en esos lugares Que indicábamos También en el norte Del país En Jujuy En estos días También fuertes Lluvias Y en 6 meses También se esperan Precipitaciones Fuertes En lo que es La provincia De Buenos Aires Centro y norte De la provincia Y el gobierno Acelera estas obras Que se lanzarán En semanas Para el salado Y será Con financiamiento Diferido Le siguen A otras licitaciones En marcha Y a las obras Adjudicadas Que no arrancan Por el clima En medio De esta agudización De las inundaciones En gran parte De la provincia De Buenos Aires Y que tras las lluvias Del fin de semana Que superaron Los 100 milímetros Elevaron los daños En el 55% De las hectáreas Productivas bonaerenses El gobierno Reforzó los tiempos Del plan nacional Del agua Que ya tiene Contratos firmados En el caso Del río salado Pero que su ejecución Se viene demorando Ante las inclemencias Climáticas Bueno Estos temas Obviamente Hacen a lo que Tiene que ver Y comentamos Y comentamos Casi siempre Con nuestro amigo Hugo Grimaldi Que ya está En la mesa de trabajo De aquí De Radio Cadena Eco Que tiene que ver Con las políticas A corto y a largo plazo Porque estas obras Seguramente Que se hacen En la provincia De Buenos Aires Con respecto A las inundaciones Son obras Que no van a solucionar Inmediatamente El problema ¿Qué decís Hugo? Bien Buen día Mira yo creo Que es verdad Lo que vos decís Esto No es de la noche A la mañana Además La provincia De Buenos Aires Es una gran Una gran Ondonada Sí Claro Que tiene que ser Desagotada Permanentemente O canalizada Yo creo Que hay obras De canalización Inclusive Estoy pensando En épocas Pretéritas Década del 30 Del 40 Que se empezaron A hacer Para sacar el agua Hacia los grandes ríos Y eso se abandonó Inclusive Sí, claro Y en los tiempos De Antonio Cafiero Las encadenadas ¿Te acordás? Algunas encadenadas Se quería Es decir Te viene agua De ahí De las encadenadas Te viene agua Desde el sur de Córdoba Y sur de Santa Fe Sí Te viene agua Por la cuenca del Salado La Pampa también Bueno Entonces te cae Y te sale Y esto no se arregla De la noche a la mañana Y nos pasamos Los 10 años Más maravillosos De crecimiento Y de recaudación En la historia argentina Sí Creciendo a tazas chinas Y no fuimos capaces De hacer una sola obra Que hoy Podrían ayudar mucho A no perder La guita que se está perdiendo Aparte si vos dijeras Por ejemplo Y estamos poniendo el foco En la provincia de Buenos Aires Que cambian los gobiernos Entonces vos decís Bueno Tenía un gobierno radical 4 años Después uno peronista Después vino uno de la UCD Después vino el partido Interesigente Después el obrero Y después el No sé El socialista Claro Más o menos Me dan todos estos 20, 30 años Sí Cuando la provincia de Buenos Aires Estuvo gobernada Durante casi 30 años Por un mismo partido político El peronismo Es decir Que no se trata De un tema Decir bueno Empiezo un tipo de política Y la cambio Teóricamente Tendrían que haber tenido Una política Estuvieron 30 años Para hacer algo Sin embargo pasó esto No lo hicieron Y pasó Y hoy por hoy Se pagan las consecuencias Ayer sacamos en el programa Un productor Del partido de Pila Y el hombre Y el hombre nos contaba Que es una zona ganadera Y entonces le pregunté Yo con respecto A los animales Ah no Dice Los animales Las vacas Están en parición Y se nos mueren Y se nos mueren Los terneros O se mueren De frío O realmente Tienen que tener Los bebés Sí Los terneritos En el medio Del campo Y el agua Los mata Por la inundación Claro Sí Así que bueno Lamentablemente Es así la cosa Hay más de 10 millones De hectáreas afectadas En Buenos Aires Y La Pampa Leía unas declaraciones De Luis Echeverre De la sociedad rural Que dice que las pérdidas Son superiores A las que se calculan Oficialmente Terrible Ellos están en contacto Con productores No, no Es tremendo Y solo basta Ver las imágenes Sí Y una lástima también Bueno Los pronósticos Que para los próximos días Indican que va a estar Complicada La zona de las provincias Puntualmente Estamos hablando ahora En 6 meses Esperan precipitaciones fuertes Así que no van a ayudar Tampoco los pronósticos Lamentablemente Es lo que nos toca Y vos sabés que ¿Cómo hacen los países Que crecen Y que se muestran Sólidos Etcétera Si cambian De gobierno De peronistas A radicales A radicales A usedeístas A usedeístas A la izquierda Y tienen una política De Estado Que los supere Y que los contenga Todos Sí, sí, sí Crecen Irremediablemente Claro Sí Pero acá No se ha dado eso Y tampoco se ha dado Del otro lado Ante la conjunción De una misma fuerza 30 años Marcaste vos Sí, sí, sí Y además Algunos de estos últimos años Realmente con mucha posibilidad De hacer obras Bueno Se ha desperdiciado el tiempo Lamentable El otro día leía Pero por hobby puro Algunas cositas de Alberti ¿No? Si bien tiene una visión Extremadamente liberal Obviamente Y todo Este Más allá Por eso De los condimentos Ideológicos Planteaba dos o tres cosas Que eran interesantes Y que después La historia terminó Dando la razón Por ejemplo Y tomo uno Para no aburrir demasiado El tema de la inmigración ¿No? Si él pensaba en eso Pensaba en la inmigración En la libertad Que le daba a los extranjeros Para que pudieran venir Justamente Al suelo argentino A hacer lo que no podían hacer En otros destinos Y todo Bueno Condenó a la Argentina A un proceso de crecimiento Que era necesario En materia de población Y también de desarrollo Porque necesitábamos capital de trabajo Es decir Mucho emprendimiento Y todo esto Así estamos los galeanos Los grimaldi Y tanto ¿No es cierto? Porque aquello que se Se hizo como una política de Estado Sí, sí Se mantuvo durante Muchísimos años Yo te diría Hasta la mitad del siglo XX Sí, sí Una inmigración seria Responsable Tratando de cubrir Por ejemplo La huida de mucha gente De la guerra también Pero dándole acá Posibilidades en la Argentina Después de la mitad del siglo De la década del 50 Todo eso Se trastornó Sí, exactamente Y la inmigración Que llegó a la Argentina Llegó con otros parámetros Sí, sí Otro tipo de inmigración Sí, sí Y la inmigración interna Bueno, otro tema para comentar ¿No? Ayer hablamos de la provincia de Buenos Aires La preocupación que tienen Por cómo está crítico Todo el país Y está llegando Al conurbano bonaerense Muchísima Muchísima gente Bueno Que no tiene futuro En sus provincias Van a la provincia de Buenos Aires Y colapsa Una política de Estado Si se hubiera tenido Hubiese implicado La radicación De industrias En todo el país La posibilidad De que la gente Emigre No solo a los cordones De las grandes ciudades Sí, sí Sino también En todo caso Que haya migraciones internas Pero a esos nuevos polos Acá nunca nadie pensó nada Nunca nadie pensó Y mirá que tuvimos Años y años de milicos Que se la pasaban dibujando Planes Planificaciones Y nada Ni siquiera con eso Ni siquiera con eso Sí, sí Hubo buen programa Bueno, ahí estamos Para arrancar Mañana a las 8 de la mañana Y sigan con Nuevo Grimaldi Y después Carlos Klerich Y toda la continuidad Informativa De AM1220 Chao Para que podamos Denunciar narcotráfico Y corrupción policial De forma anónima O robos Directo a una fiscalía Desarrollamos Seguridad Provincia Una aplicación Para que vivamos más seguros Ingresá en GBA.gov.ar Barra seguridad Y descargala a tu celular Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más En septiembre Mirá todos los programas gratis Que podés disfrutar En la ciudad O a chiquitere Ciudad Emergente Conectados VA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica Y muchos eventos más Entérate más Entrando en BuenosAires.gov.ar Barra disfrutemos VA Siempre Hay algo para hacer En la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires O a chiquitere Vení a Jujuy En perfecta armonía De costumbres ancestrales Patrimonio cultural Historia Viva Con paisajes de singular belleza Jujuy Es un lugar excepcional Su variada hotelería Y su exquisita cocina regional Completan las virtudes turísticas Para recargar pilas Con gran diversidad de climas Y actividades bien distintas Sus cuatro circuitos turísticos Ofrecen renovadas energías San Salvador y Los Valles Yungas Puna Y Quebrada de Humahuaca Vení a disfrutar Jujuy Te invita Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación De poder más Más Y más Pero también existen Otras formas de sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones Renovar tu casa Comprarte ropa Ir al cine O lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer Con lo que ahorrás Aprovechá esta promo De Provincia Seguros Y llévate un 30% de descuento Con el seguro De tu cero kilómetro Camioneta o 4x4 Llámá hoy mismo Al 0800 10 222 2444 Consultá con tu asesor De seguros O en nuestras sucursales Nuestro compromiso Es con vos Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Promocionalidad Hasta el 30 de septiembre De 2017 Inclusive para pólizas Emitivas por Provincia Seguros Consulta por las bases Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado Y el matrimonio ¿Cómo viene? Más enamorados que nunca Ah, pues yo te hablo Del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiero ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto En bancocidad.com.ar Cuando la historia comienza A tejer su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo a llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana es hoy Y el hoy acaba de escurrirse Lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios DENECOUS TENES 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 Gracias.